¡Hola familia! Fijaos qué hermosura de escarola tengo yo hoy preparada para nuestra sopa que está buenísima. Fijaos, es muy simple, solamente vamos a necesitar la escarola, unos 3 o 4 ajos, sal y pimienta y aceite de oliva. Bueno pues lo primero, bueno la sal y la pimienta podéis sustituirla por un cubito de abecré. Bueno pues lo primero que vamos a hacer es trocear nuestra escarola y limpiarla muy bien. Mirad aquí la tengo yo bien limpita ya, le he dado varias aguas para que no tenga absolutamente nada de tierra y la vamos a pasar a nuestra olla. Así. Bueno pues ahora la vamos a cubrir de agua y la vamos a poner a cocer unos 15 minutitos. Mirad, yo me gusta ponerle abecré. Así que le pongo la pastilla de abecré. Si no la utilizáis, ya sabéis, sal y pimienta. Bueno pues le ponemos nuestra pastilla. Esta receta es una receta muy antigua, muy simple, pero de verdad que está deliciosa. Si os gusta la verdura, probadla. Bueno pues esto lo vamos a tener cociendo unos 15 minutos hasta que nuestra escarola esté tierna. Mientras, en una sartén con unas dos cucharadas de aceite, vamos a freír nuestro ajo bien picadito. ¿Veis? Bueno pues estos ajos los ponemos a freír y aquí vamos a esperar hasta que empiecen a tomarnos color. Esto tarda poco, ¿eh? Fijaos, ya están, ya están empezando a tomar color. Bueno pues esto lo quitamos del fuego y nuestro sofrito de ajo, con el aceite incluido, lo echamos encima de la escarola. Así. Pues lo dejamos cocer unos 5 minutitos más, que coja el sabor bien del ajo y del aceite. Y ya tenemos nuestra sopa preparada. Si os gusta la verdura, de verdad que os va a encantar esta sopa. Bueno pues esto está perfecto de sal, pues ya solamente nos queda servirla. Bueno pues una vez servida nuestra sopa, ya nos queda solo que añadirle el último ingrediente, que es o una cucharadita de vinagre o de limón. Lo que más os guste. Es el toque perfecto para esta sopa. Le va a dar un sabor delicioso. Bueno pues espero que os haya gustado la receta de hoy, que la hagáis, que está buenísima. Bueno pues nos vemos en la próxima. Adiós.